¿Qué vas a hacer el domingo? Estaba pensando en fugarme contigo Mira que es noviembre y empieza a ser frío Le das una vuelta y me cuentas No te hagas ser sorprendido Ya nadie te cree que eres solo mi amigo Me hiciste temblar la otra vez que nos vimos Y creo que te diste cuenta Me está cansando la gente de siempre El indie y el vino raro Lo que me gusta de ti Es que eres lo que por años me había asustado Y aunque enamorarme me sale de caro Yo quiero ir corriendo a pasar el rato contigo